El pecado apólico, vamos a la cañeo Hablando sartiriqui, nunca hayan llorado y acento Cacica y chenieles, o no voy a morar a la feo Voy a parar con el monstruo, ya sabéis, no vas a ser yo Voy a parar con el monstruo, ya sabéis, no vas a ser yo Voy a parar con el monstruo, ya sabéis, no vas a ser yo Voy a parar con el monstruo